a sus fotógrafos ya les vamos a ver ¿dónde está Gabriel? ahí suave mirando acá excelente tomamos una fotografía si, como no acá por favor perfecto tengo el medio viario yo tengo lazos muy fuertes con Gustavo yo con México yo de las 32 entidades yo viví y trabajé mucho ahí